El Instituto Nacional de Salud confirmó dos nuevos casos de la variante brasileña P1 del COVID-19 en el país. Se trata de un hombre y una mujer de nacionalidad colombiana. De acuerdo con el comunicado de la entidad de salud, los dos ciudadanos están en el Amazonas. Uno de ellos se encuentra en estado crítico. La cepa que se ha descubierto en Brasil tiene una condición de contagio y de agresividad superior a la que tradicionalmente hemos visto en nuestro país. Sobre los pacientes, el INS informó que se trata de una mujer de 39 años residente de Leticia Amazonas, quien presentó síntomas el pasado 10 de enero y fue diagnosticada positiva el 15 de enero mediante la prueba PCR. Por otro lado, el otro paciente es un hombre de 79 años perteneciente a una etnia indígena del Amazonas, quien presentó síntomas el 2 de enero y consultó el día 7 del mismo mes en el Hospital Municipal.